Un lindo pajarito pierde esta noche, herido refugiosa en mi ventana, y yo le recogí con padecidas, prestándole el calor que le faltaba. Le puse en una jaula primorosa, cuidándole conmigo noche y día, y siempre que sus trinos escuchaba, cantaba yo con gran melancolía. ¡Pajarito, pajarito, que yo cuido con el alma entera! Necesito yo también que alguien aquí cuidarme, quitará. De un hombre zalamero y engañoso, sentíme al poco tiempo enamorada, y vi que cual mi pobre pajarillo, vivía del amor aprisionada. Guardábame en la cárcel de sus brazos, y yo que me engañaba no advertía, más viendo en tristecer al pajarillo, cantaba yo con gran melancolía. ¡Pajarillo, pajarillo, en tu jaula vives prisionero! ¡Pajarillo, aj dBi! ¡Pajarillo, ajudo, 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 agudo, ajudo! Yo también por un amor igual que tú cautivaré